Antes que nada les quiero comentar algo muy importante. Ya tienen APP con Vsur. Y ya lo hicieron, ya lo tienen en el celular. Bueno, ahora se enteran de todos los sorteos, los premios, los packs increíbles, los superprecios, todo a través de ese APP. Vsur siempre nos está dando comodidad. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos comprar, nos arman el pedido y nosotros lo vamos a retirar. Ya todo listo, todo pronto y todo solucionado por Vsur. Supermercados Uruguayos para Uruguayos. Señor director, hoy tengo ganas de hacer un plato diferente. Un plato que lo podemos usar los que no comemos carne, lo podemos utilizar y saborear los que comemos carne. Bueno, vamos a ver qué pasa, señor director. ¿Cocinamos? Este espacio lo presenta Adria, el plato de la familia. Totalmente, el plato de la familia. 365 días del año que Adria está presente en los hogares uruguayos, ¿verdad? Sí, señora. ¿Cómo estás? Sí, señora. Estoy bien. ¿Y usted? Pero... ¿El hombre de negro? Mejor me perjudica. ¿Sí? Sí. Bueno, ese rulo que se le cae adelante. En cualquier momento le pongo un brochecito, una moñita rosada, apretando... Escavortero ese rulo. Escavortero, vio, como usted. Bueno, vamos a empezar a cocinar. Dale. Por supuesto, pasta corta, la que ustedes quieran. A mí todas las pastas, todos los tipos, todas las formas me fascinan. Y en mi casa la pasta corta corre y corre muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, tenemos acá la pasta corta de Adria pronta, lista y ya. Ahora, aquí vamos a hacer esto para ir preparándola. Tenemos, miren qué divina está, bien al dente, calentita, bien rica. Esta pasta es maravillosa. Hoy cambiamos de plato, ¿viste? Pusiste uno medio cuadradote. En medio cuadradote. Bueno, aquí ya tenemos pronto lo que teníamos. Dijimos que era pasta con repollo lo que íbamos a preparar. Bueno, es zanahorias, pero tiene además un poquito de tocino, si ustedes quieren y si no, no. Pueden hacer solamente verduras o pueden agregarle, como les decía recién, algo de carne. Muy bien, acá lo tenemos pronto. Primero le voy a poner... El quesito antes. A mí me gusta mucho ponerle, cuando voy a poner una salsita media salsuda, es mejor ponerle para que entre el quesito a la pasta y queda espectacular. Hacemos esto. Espectacular, espectacular. Hacemos esto, que queda divino. El perejil recién picadito, fresco. Queda divino realmente este plato. Pero, por supuesto, está la posibilidad de hacerlo también al horno. Hacemos pasta, digamos, hacemos un pack grande de pasta. Acá tenemos... Le pusimos franfrutitos cortaditos para los chicos que les encanta. Ya le he puesto quesito, pero vamos a ponerle un poquito más de queso. Eso me gusta, ¿no? No es catimar con el queso. ¿Cómo? Dice Daña que le pongas más queso, pobrecito. ¿Quién dice? Dañelito, pobre, que está desnutrido, pobre chiquilito. Está hecho piel y hueso, pobre Dañel. Acá hacemos esto. El trabajo lo tiene. El olorcito al repollito. Qué rico. Queda muy, pero muy rico. La zanahoria le da un dulzor natural. Ojo que viene petruso anámbulo. Se viene cayendo. Como el ratón Jerry, volando con el olor. Ahí está. Vengo flotando, siento el aroma y floto, floto, floto. Claro, hasta que llegas. ¿Lo da, Daniel? Hasta que llegas. Hasta que llegamos. Daniel hace así, hace cosas. Esta es la idea que les doy. Daniel está complicado para flotarte. Un plato de pasta, Adria, al plato y dejan para la noche esto preparadito con todas las verduritas en el medio. Me parece que van a correr una carrera, están así esperando que venga. Esto después lo ponen en el horno. Se gratina. Claro, queda espectacular. Y en el momento de servir, para que quede bien fresquito, le agregamos el perejil picadito que está buenísimo. Ojo que está el oso. A ver, la prueba del oso. Pero, pero, acá venimos. Si les parece que quieren darle un toque especial a este plato, le ponemos unas salchichitas que cortamos bien chiquitas. Porque el repollo se presta muy bien para este tipo de comida más alemana, ¿no? Sí, está bien. Donde le pones la salchichita, le pones el repollo. Queda muy, pero muy rico. Me parece que es un plato fácil de hacer. Tenemos algo en la heladera, lo recuperamos. Dos salchichitas que no sabemos qué hacer con ellas. Bueno, con Adria siempre tenés la posibilidad de usar todo lo que tenés en la heladera, dándole una consistencia importante al plato. Vamos con la receta. Pasta con repollo. Una cucharada de manteca, una cucharada de panceta, o tocino bien picado. Dos zanahorias en rueditas. Medio repollo cortado muy finito. Sal, orégano, perejil, tomillo. Una taza de caldo o agua. 500 gramos de macarrones Adria. Tres cucharadas de queso rallado de Adria. Y bien espolvoreado con comino todo y para adentro. Y a la bolsa. No. Y a la bolsa todo. ¿Por qué inventás? Comino no tiene. Vieron que este tipo de verdura va muy bien con tomillo, orégano. Traten de usarlo fresco. Y si no es fresco, recuerden que si es hierbas secas, pongan menos cantidad. La hierba seca potencia el sabor y entonces muchas veces tapas el sabor del resto de las cosas que tiene el plato para agregarle este... ¿Qué pasó? El vino Carlos Malo. Venga, Carlos Malo. Pasá que nos vamos a la tanda. Vení. Pasá. Sí, déjalo, Susana. Que mirá, mirá. Es un gaucho. Es un gaucho. Es un gaucho. Dejó el caballo... Dejó el caballo atado. Contigo nos vamos a la tanda. Nos vamos a la tanda. Vamos a la tanda. En un ratito Carlos Malo aquí con nosotros. Por favor. Gracias.